Cristo 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 Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida Si al hermano negué la paz que me das, Señor, ten piedad Si al hermano negué la paz que me das, Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida Si no fui el testigo fiel de tu voz, Señor, ten piedad Si no fui el testigo fiel de tu voz, Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz, tú nos darás la vida Gloria a Dios en el cielo y su paz, al que lo ama Gloria a Dios en el cielo y su paz, al que lo ama Por tu inmensa gloria, te alabamos todo Te adoramos todo, te glorificamos Señor Río Jesucristo, Cordero de nuestro Dios Señor Río Jesucristo, Cordero de nuestro Dios Nuestro Dios, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Y que quitas el pecado, apiadate de nosotros, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Porque tú solo eres santo, altísimo Jesucristo, solo eres santo, altísimo Jesucristo, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Y que quitas el pecado, apiadate de nosotros, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Aleluya 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 Por esa gente que vive y que siente su vida, Señor Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida Aleluya 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 Por esa gente que vive y que siente su vida, Señor Aleluya 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 Gracias.